JZ Compact es el real, Lempira Music, la compañía más que tú sabes cómo va ¿Dónde están todos aquellos que dijeron que yo no lo iba a lograr? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos aquellos que dijeron que yo no lo iba a lograr? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que yo no los puedo ver ¿Dónde están todos aquellos que dijeron que yo no lo iba a lograr? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hablando por sí mismos, con cuidado, yo no tengo tiempo para desperdiciarlo Mucho menos para ponerme a de que tu juego, tú sabes muy bien Para muchos tal vez soy nuevo, pero para algunos dicen que yo soy Vengo de la vieja escuela desde el 2001 Me presento y si tú más no sabes, me tengo talento Vamos a ver, lempira, no sé quién es mi invento Hasta cinco puntos, aquí te saco Aprendo con la propisa El no es que sean unos ocho cabrones Es algo sencillo, tú no sabes nada de los dos Así es que, vamos a ver lo que tú tienes Esto es lo mío, algo sin editarle Tienes que entender que tú conmigo No tienes ni la primera ni la segunda, mucho menos la tercera Ey, no te ilusiones, piramila Cuarta no te llega, mucho menos te ganas la primera Así es, soy yo, siempre demostrando lo mío Y yo, J.C. Comba, así me apaginaron Ey, estás reuniéndonos aquí, nuevamente representando Ey, nueva generación J.C. Comba, lempira music Así es como vengo yo Yo sé que tal vez uno entiende que es lo que te hago Pero así es como yo vengo aquí Improvisando Siempre sacando algo real Algo natural Nuevas ideas Para que puedan gozarlo Sé que no eres lo que me apoya Entonces, tú también eres uno de ellos Así que te quita yo Tú lo único no llevas ni a primer grato Llevo muchos años luchando Muchos días desde pelo Y aquí sigo entonces Seguimos en la rumba Representando 0302 Esa es la que hay 0302 Esa es la que hay 0302 Esa es la que hay Ese es mi código Si no lo quieres entender Entonces préndetelo Para que de nueva canción Te lo puedas entender Y aprender Lo puedo sacar Para que yo tal vez te pueda escuchar De la única manera Te quedo Si no lo hacemos Así es como lo hacemos Tenemos controlado Y así es como jugamos Uno sabe Directo Vamos a matarlo Así es como rondeamos La compa siempre está activando Bajándolo nuevo Let's go Nueva música Lempira Music Siempre representando 5 estrellas 5 estrellas Che arriva la AC La mera Improvvisando Y así es como un pirámide Que tu sabe Que tu sabes como Real está el lado Real está el lado Fluendo Personen ¿Vas Ni Ni Ni